La metió para que venga a grana Montoya Muñoz. ¡Qué pelota sacó Ojeda! Señores, extraordinario, sensacional, tremendo. El portero de Argentinos. Era el empate del equipo de All Boys. Y quedó dolorido. Qué atajadón del arquero Ojeda. Mi amigo me presta la frase, traigan sponsor que tenemos la atajada de la fecha. Terrible lo que saca Ojeda. Terrible lo que saca el ex arquero de Unión de Santa Fe. Impresionante realmente. El derechazo es perfecto de Montoya Muñoz. Hace todo correcto.